Lunita, alúmbrame con tu destello Venita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Me despertó el fulgor de unos ojos bellos Teníamos ganas de venir a Santiago del Estero Pero particularmente a conocer la fiesta de la Salamanca Ya sabíamos que era un festival que se venía posicionando en el norte argentino Como uno de los más importantes y como más importante de la República Argentina La respuesta de la gente ha sido tremenda Nosotros hemos visto ayer como afuera eran colas interminables para poder acceder Pero hay algo muy importante que yo rescato Que evidentemente esos artistas consagrados Acá los veo porque yo voy a todos los eventos que hay en distintos lugares de la Argentina Los veo más sueltos, o sea más como en casa O sea la fiesta es mucho más festiva vamos a decir, ¿no? Valga la redundancia, mucho más festiva, mucho más familiar Y esto hace de que sea mucho más alegre, ¿no? Y que realmente valga la pena de venir La banda te invita, las artesanías te esperan Eduardo Chabay Ruiz, Intendente Municipalidad de La Banda Más turismo, más trabajo Si para que me quieras tengo que penar Penando siempre vivo, no me hagas llorar El llanto, trena llanto, mi flor de chaguán Venga se ha vuelto mi alma, es milanobar Es muy emocionante poder venir a un festival Donde vienen artistas de gran calidad Donde acá se hace y se genera música de gran calidad Y el público es una cosa impresionante Realmente yo siento que hasta me siento sobreprotegida Estoy muy, muy conmovida Estamos todos, los músicos, toda la banda Todo el equipo de gente Muy agradecidos a todos Porque nos tratan muy bien Y porque nos permiten tocar en este escenario Y vivir esto que vivimos esta noche Que para mí fue perfecto 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 La, 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 la La, 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 la Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Me voy camino del río Para sentarme en la arena Y gozar de la frescura De la mañana serena Quiero ver a los pescados Brillando el sol bañanero Palpita de las agallas De obrer el viento ya, señor Los dorados relucientes Son los muestros de la aurora En la arena de la playa Su corazón ande Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Es cama de planta y oro La zona de la hormiga Bueno, mi nombre es Gerardo Valtz y vengo de Alemania Estoy de viaje aquí Venimos de Buenos Aires Estábamos unas semanas en Buenos Aires Pero nuestro destino principal Era venir al Festival de la Salamanca Leí del festival en el internet En Alemania Y me interesó y dije Ahí quiero ir Bueno, estoy muy emocionado Me gusta muchísimo El ambiente, la música, la gente La alegría que representa Y lamento que ayer estaba un poco molesto Por la lluvia que hubo Pero ni la lluvia logró Que la buena onda en que estaba el festival Se haya molestado Así que estamos muy entusiasmados Un festival como este Mucha harina, mucha albahaca Yo soy nacido en la Rioja, señores A ver los gritos chayero de la Salamanca Y el que no salta Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre Ay, Vidalita, y con una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, y por el carnaval Por el carnaval Ay, Vidalita, y que se va a acabar Que se va a acabar, chau Ay, Vidalita, y la la nocaval Chau, gracias por todo Clarita, Juan de Javier Y gente de Tucumán que vino Gracias, los riojanos Chau, Santiago Venimos por un grupo de amigos De la provincia de La Rioja A visitar a los hermanos de Santiago del Estero Especialmente la gente de la banda Teníamos un gran interés en conocer Y descubrir esta hermosa fiesta Que tienen los bandeños Como es el Festival de la Salamanca Nosotros tenemos nuestra fiesta Que nos identifica como es la Chaya Pero queríamos, definitiva Sacarnos esta hermosa intriga De conocer esta hermosa fiesta que tienen La verdad que ha superado Todas las expectativas Nos encantó el paisaje El lugar, la gente, la cultura El nivel cultural que maneja la gente La banda realmente es digno de imitar De hecho hoy estamos durante el día En horas de la siesta Disfrutando de esto tan bello Que nos ofrece la cultura De los hermanos santiagueños Vivir lo mejor del folclore Vigésimo primer festival de la Salamanca 2012 Del 2 al 6 de febrero Club Sarmiento Ciudad de la Banda Para más información Visítanos en www.festivallasalamanca.gov.ar Invita Municipalidad de la Banda En el año del centenario de la ciudad Hola amigos Este año en la Salamanca Tuve el privilegio de participar En los 20 años de este festival Soy Soledad Pastoruti Y quiero decirles que lo disfruté muchísimo Que sensaciones me quedaron Un público super cálido Con mucha onda Con muchas ganas de aplaudir Muy receptivo también Creo que ha crecido muchísimo Con muchísima alegría Vemos que hoy por hoy Brinda Ya es un mega festival Por la infraestructura que tiene La técnica La concurrencia La cartelera Así que yo creo que Esto va para largo Y ojalá que Nos Nos haga atraer más gente Para que conozca nuestra provincia Y felicitaciones a Chabay Porque realmente Es una muy buena organización Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Chebara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Chebara Hace unos años Hace unos años tuve la oportunidad De poder estar por primera vez En el Festival de la Salamanca Venía con muchas expectativas Sabía que era un festival Muy importante para la provincia Sabía que era un festival Donde se congregaban muchos músicos En realidad todos los músicos Más significativos de la música santiagueña Y también del país Entonces venía con muchas expectativas Tanto por el festival Como también por mi llegada Con mis canciones Y recuerdo haberme llevado Uno de los mejores recuerdos Que pude Porque en realidad Salí al escenario Me impactó la cantidad de gente Que había La estructura de la fiesta La producción Era todo enorme Era como muy grande Y entonces me honraba Poder estar presente De hecho recuerdo que Tocaba creo que rally Antes que yo Y entonces yo estaba Al costado del escenario Filmando con mi cámara Todo porque realmente Era como dije antes Un congreso De gran música santiagueña Y de los grandes músicos Santiago Entonces para mi era un honor Estar ahí No solamente participando Sino aprendiendo también De todos ellos Y de todo lo que sucede En esta fiesta Que por su nombre mismo Tiene tanta mística Y tiene tanta magia Así que siempre fue un honor Estar presente en este escenario Me alegra y me emociona Cada vez Es que vengo a ver El festival cada vez más grande Y bueno Y ojalá que por muchos años más Tenga la oportunidad De venir a compartir la fiesta No solamente a participar Sino a compartir la fiesta Con toda la gente De todo Santiago Y de todo el país Que se acerca a vivir La música santiagueña De la mejor Y la música de toda Argentina Vivir lo mejor del folclore 21º Festival de la Salamanca 2012 Del 2 al 6 de febrero Club Sarmiento Ciudad de La Banda Para más información Visítanos en www.festivallasalamanca.gov.ar Invita Municipalidad de La Banda En el año del centenario de la ciudad Just warning La Banda Lo que this week gobierna De una La Banda Gracias por ver el video.